Hola amigos de mi canal, hola amigos de las áreas en general, aquí otro vídeo de aviario brisas y en este voy a tratar sobre esta planta que tenemos aquí delante. Esta mañana he ido a buscarlas, al campo, ahora se ve mucha, ahora es cuando sale toda, ahora se ve bastante planta de esta, en cualquier campo de sembrado, incluso de campo de cerraja, de pastoreo, se ve bastante de esta planta, yo la conozco, o en mi zona se la conoce como rabanilla, cada uno en su zona la conocerá de un nombre, ya que por lo que tengo entendido se la llama de diferentes maneras. Les haré una muestra detallada de la flor, para que la reconozcan. Esta es la flor, por si quieren ir a recogerla. Y la peculiaridad de esta planta es que produce unas vainas, aquí las vamos a ver. Y dentro de estas vainas hay las semillas de la planta, que es lo que picotean los pajarillos. Si os fijáis, también he recogido esta seca, y si veis las vainas como están, están peladas. Las han abierto, se han comido la semilla y han dejado la membrana de dentro de la vaina. Esta planta les suele gustar mucho, o se suelen ver muchos verdecillos y gorriones en estas plantas. Les gusta mucho. También van pardillos, jilgueros y demás, pero sobre todo lo que se ven en estas plantas son verdecillos y gorriones. Es una planta que se utiliza para subir el celo de los pájaros. Yo en particular la utilizo para las hembras, aunque de vez en cuando también se la odio a los machos. A los machos decir que me gusta más darles ortiga, ¿vale? Ortiga fresca es lo que me gusta más darle a los machos. Aunque, repito, de vez en cuando también les doy. Hoy será uno de esos días. Llenaré... Vamos aquí. Llenaré esta bandeja, esta fuente de rabanilla. Vale, ahora la limpiaré, lo que os he enseñado antes. La limpiaré, las cortaré. Las dejo más o menos así de largas. Vale, para que os hagáis una idea. Una cosita así. No más. Esto se cuelga arriba del techo. Y el pájaro ya va picoteando. ¿De acuerdo? Aquí tengo ya un poco, bueno, un trozo de ortiga preparado. Ahora cogeré más de la nevera que tengo también. Y esto se lo daremos hoy a los silvestres. ¿Vale? Hoy a los silvestres les tocará ortiga. Al resto, rabanilla. ¿Vale? También os he preparado aquí una muestra de lo que viene a ser la vaina por dentro. A ver si puedo enfocarlo bien. Y que veáis lo que vienen a ser las semillas. Aquí tenéis una vaina abierta. ¿Vale? Y dentro, todas estas semillas de aquí. Esto es lo que se comen ellos. ¿De acuerdo? También se comen las hojas y las flores. ¿Vale? Pero lo que más les atrae son estas pequeñas semillitas que encontráis aquí dentro de la vaina. ¿Vale? Bueno, dadme un momentito que preparo la bandeja y acabo de limpiar todo esto y os muestro cómo están en el aviario puestas. ¿De acuerdo? Ahora nos vemos. Bueno, ya estamos en el aviario. Como podéis ver, ya están todos los pájaros con la planta o la rabanilla. En este caso, esto es una hembra. Pero aquí están ya con la rabanilla. Aquí el macho. Ya empiezan a tener los picos de color verde. Por ejemplo, esta de aquí. Cómo va picoteando la planta. Ahí la podéis ver. La verdad es que les gusta mucho, ¿eh? Aquí hay una. Aquí está el macho también picoteándola. Las vainas. Bueno, y para que veáis estos también, se los coloco por aquí colgados. Arriba con pinzas enganchadas como puedo. Y ellos van picoteando. Este macho de aquí también. Aquí lo veis picotear también las vainas. Estos de aquí. También tienen su troja aquí abajo. ¿Veis cómo podéis ver? Los silvestres. Aquí está el verderón. Tienen ortiga. Aquí más de lo mismo. Ortiga para el verderón este de aquí. Y para los jilgueros lo mismo. Aquí hay un jilguero. Esto lo acabo de pasar ahora aquí a la jaula esta. Por eso está así de nervioso. Con su ortiga. Aquí este, que este es del año pasado ya. Con su ortiga también. Este es más tranquilo. Y el resto, como podéis ver, todos con rabanilla. Esto también es rabanilla. Aquí vemos las vainas. Todos. Los rojos tienen la ortiga. Los machos. Y ahora me falta por colocar rabanilla a la hembra esta roja nevada. Y a la hembra roja nevada esta de aquí. Y ya los tendré listos. ¿Vale? Pues nada. Recomendaros el uso de esta planta de campo. ¿Vale? A mí el año pasado me dio muy buenos resultados. Alternándola con la ortiga. Me dio muy buenos resultados. Y sinceramente, lo he dicho siempre. Todo lo que sea natural, yo lo recomiendo. ¿Vale? Pues nada. Espero que les haya gustado. Les haya sido interesante. Y como digo siempre, cuídense mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.